Necesitamos un bello floreo para el marquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. Me parece, doctor Caldas. Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Un feliz domingo para los oyentes que están a esta hora en sintonía de la Radio Nacional de Colombia. A partir de este momento damos inicio al programa institucional del Senado de la República, Voces del Senado, con la información legislativa que sucede cada semana. Soy Hernando León Banegas y en cabina me acompañan mi colega Luz Elena Salgado Muñoz y nuestro productor de audio Edgar Segura Romero. Con los buenos días, Luz Elena. Buenos días, Hernando. Buenos días, Edgar. Y oyentes que cada fin de semana se enteran de las noticias legislativas en el programa institucional del Senado de la República, Voces del Senado, y que nos sintonizan en las 53 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. También a quienes están conectados en las diferentes plataformas virtuales, en donde nos encuentran como Senado Colombia en Facebook y en YouTube y en Twitter. Somos arroba Senado Bosco, siempre con el numeral Voces del Senado. Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva del Senado encabezada por el presidente de la Corporación, Ernesto Macías Tobar Primer vicepresidente, Eduardo Pulgar Segunda vicepresidenta, Angélica Lozano Correa El secretario general, Gregorio Elhash Pacheco y la directora administrativa, Astrid Salamán Carragín Estos son nuestros titulares El Senado de la República aprobó la ley de tamizaje y se espera la sanción presidencial Ley que da vía libre al manejo de un porcentaje del presupuesto con total respaldo en el Senado, pese a las críticas Partido Centro Democrático busca dar impulso a los pequeños y medianos emprendedores con proyecto de ley de las MIPIMES en Colombia La reforma política que fue tema bandera en plaza pública marca profundas diferencias con respecto a las elecciones en Colombia y está en comisión primera Consejo Nacional Electoral rinde informe a la bancada alternativa sobre la aplicación de justicia Discapacidad en el orden del día de puertas abiertas para los amantes de las voces de la naturaleza Prepárese para la rodadita A partir del 21 y 23 de mayo el Huila se toma el Senado de la República Bienvenidos a Voces del Senado Voces del Senado Iniciamos Voces del Senado hablando sobre el tamizaje neonatal ¿Qué es el tamizaje? ¿Cómo se realiza el proceso? Son algunos de los interrogantes que resolveremos en el programa del día de hoy Para conocer más acerca de este proyecto de ley en Voces del Senado dialogamos con el ponente de este proyecto de ley Senador Fabián Castillo del Partido Político Cambio Radical quien asegura que el gobierno deberá incluir en el plan obligatorio de salud estas pruebas de tamizaje Hoy el tamizaje neonatal se hace para una sola patología que es el hipotiroidismo congénito Con esta ley acabamos de ampliarlo a 7 patologías catastróficas que le llevan al sistema a un costo exagerado en rehabilitación y mejorar la salud de estos pacientes en edad adulta Aquí, mediante una prueba sencilla tomándola en el neonato, en el talón del pie una muestra de sangre se podrán diagnosticar estas 7 patologías Por su parte, el senador John Harold Suárez del Partido Político Centro Democrático aseguró que son múltiples las enfermedades que se pueden detectar a tiempo De 600.000 niños que se van a beneficiar ¿Para qué hombre? Para salvar vidas, para que a temprana edad muy muy pronto podamos detectar qué problema cardíaco de diferentes tipos de enfermedades que se pueda presentar en un niño recién nacido y que posterior pues trae consecuencias muy graves En voces del Senado interrogamos a las mujeres que se encuentran en estado de gestación y estas fueron sus reacciones Y yo estoy de acuerdo con que se hagan esos programas de tamizaje porque así uno decide si quiere o no tener su hijo dependiendo con el problema pues que ya venga desde la barriguita entonces sí es mejor que esos exámenes de prevención se hagan desde antes, desde la barriguita Claro, porque así por lo menos uno ya tiene el conocimiento de cómo viene el bebé y bueno, es bien porque la tecnología está tan avanzada que te permite conocer el estado del niño Bien, me parece bien claro, porque ya uno sabe ya uno se entera cómo viene su bebé si viene bien o viene con problemas de verdad que eso es importante Sin embargo, con la aprobación de la ley en el Congreso se generarán controversias sobre en qué momento deben realizarse estas pruebas para no incurrir en temas como el aborto dijo el senador John Milton Rodríguez La necesaria aclaración de que no sea para la etapa prenatal porque puede derivar obviamente en temas de aborto en temas obviamente que no tienen nada que ver con un elemento de carácter de medicina preventiva Pero para ampliar esta información en Voces del Senado dialogamos con un experto en salud la genetista Carolina Rivera El hipotiroidismo congénito es cuando la glándula tiroides no funciona y no produce las hormonas si no se da el tratamiento en los niños se produce retardo mental Entonces la forma más efectiva de prevenir este retardo mental es hacer la prueba en este caso el tamizaje neonatal Voces del Senado La iniciativa del gasto que es potestad del Congreso está a punto de ser ley de la República a pesar de la desinformación que existen partidos políticos en comisión de asuntos constitucionales desde ya anuncian su visto bueno Más información sobre el tema con Hernando León Banegas Diversas interpretaciones generó en el Senado y en los partidos políticos las descalificaciones a la ley del manejo del presupuesto que permitiría una partida del 20% definir su destinación desde el Congreso Al respecto el director del partido de la U el exministro Aurelio Iragorri admitió que la ley desarrolla la descentralización contemplada en la constitución del 91 A cualquier exministro de Hacienda no le gusta que eso se apruebe y no le gusta porque son ellos los que hacen la distribución hoy en día a su antojo a su imagen y semejanza y para beneficio político propio de ellos por la fortaleza que da esa distribución esa distribución se hace por debajo de la mesa hay que hacerla por encima de la mesa y por encima de la mesa fue lo que se aprobó en cámara ayer esa es la forma de acabar con la famosa mermelada esa es se desarrolla finalmente el artículo de la constitución sobre la descentralización porque ahora si hay voz y voto claro que si ya sabes que idea tengo yo como presidente del partido que ojalá llegara un presidente de las regiones y que destinara una cifra fija acabando con todo ese poco de programas que hay que no sirven para nada donde está desligada la plata por un lado y por el otro en Coldeportes en DPS en las agencias de tierras en todos esos fondos y determinar por número de habitantes un porcentaje fijo que se debe destinar a los pueblos de Colombia a los pequeños municipios para que lo ejecuten directamente en esos municipios también la senadora del partido centro democrático Paloma Valencia destacó la independencia del congreso y la actuación legislativa en favor de las regiones un congreso que no tiene iniciativa de gasto como lo tienen la mayoría de los congresos es un congreso que está a merced del ejecutivo por supuesto yo entiendo que quienes han sido ministros de hacienda salgan a decir que esto es la legalización de la mermelada pero claro ellos ya no la controlan es que la gracia de la iniciativa de gasto del congreso es que el congreso asume una autonomía ya no depende del ejecutivo y el ejecutivo no lo puede doblegar con las partidas como lo ha hecho durante todos estos años lo que es importante aquí es blindar las posibilidades de corrupción que se pudieran generar por eso los proyectos tienen que haber sido avalados por planeación nacional y no pueden ser ejecutados por el congresista bajo ninguna circunstancia usted simplemente se encargará de señalar las necesidades de una región para que se discutan en el congreso y se defina cuáles son las necesidades más apremiantes y podamos destinar los recursos no solamente desde el gobierno central sino desde el congreso diciendo qué es lo que necesita cada región y haciendo un inventario de las necesidades y priorizando lo que es importante no puede haber ejecución por parte de los congresistas y no pueden ser cualquier proyecto sino proyectos que han sustituido todo el trámite y han sido avalados por planeación nacional revive planeación nacional porque será la que finalmente dé el visto bueno a los proyectos claro revive planeación nacional como un órgano de planeación nacional que es lo que debe ser y disminuyen los ministros que pretenden repartir los recursos de los colombianos a escondidas en las oficinas la comisión de ética y estatuto del congresista del senado de la república se permite informar que de conformidad con la ley 668 del 2001 se ha declarado abierta la convocatoria pública en el concurso de méritos para la medalla Luis Carlos Dalán de lucha contra la corrupción en la cual podrán postularse las personas naturales o jurídicas conforme los requisitos de la convocatoria asimismo para la medalla Pedro Pascasio Martínez de ética republicana los jóvenes menores de 25 años se recibirán postulaciones hasta el próximo 17 de junio del 2019 a las 5 de la tarde en la secretaría generales de las comisiones de ética del congreso de la república para mayor información visitar la página web www.senado.gov.co en la comisión de ética senado teléfonos 382-4250 382-4235 382-4263 email comisiondeética arroba senado punto gop.co o en la comisión de ética cámara a los teléfonos 432-5100 extensión 6130 6131 email comision punto ética arroba cámara punto gop.co La bancada del partido centro democrático radicó en la secretaría del senado un proyecto de ley para impulsar el emprendimiento crecimiento y consolidación de las medianas y pequeñas empresas MIPIMES el informe con Luz Helena Salgado Muñoz La bancada del partido de gobierno centro democrático radicó un proyecto de ley que busca dar impulso a las medianas y pequeñas empresas MIPIMES el senador Álvaro Uribe Vélez jefe único del partido dijo que con la iniciativa busca impulsar el emprendimiento en el país y brindar mayor flexibilidad económica para que las pequeñas empresas se consoliden presenta un proyecto para impulsar el emprendimiento el crecimiento y la consolidación de las MIPIMES en el país este proyecto tiene el capítulo de plazos máximos para que las MIPIMES puedan tener liquidez y para que los consumidores los grandes almacenes tiendas de cadena etcétera que se proveen de las MIPIMES les paguen más a tiempo tiene un segundo capítulo de fomento al emprendimiento para aumentar los recursos del COSEC del fondo de solidaridad y fomento al empleo y protección al CESAN tiene una serie de medidas muy concretas de apoyo como la diferenciación de las tarifas para el registro en MIPIMES los certificados de bomberos una consideración de criterios diferenciales en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo los riesgos laborales una prórroga a 90 días para la declaración del IVA que esté a cargo de las MIPIMES y también exige que el Estado esté actualizando permanentemente en los proveedores para efectos de compras públicas todo lo que es el inventario de MIPIMES que puedan ser proveedoras del Estado y se está facilitando también en el proyecto el tema de las compras en MIPIMES para facilitar que las MIPIMES puedan ser puedan tener más participación en las compras del Estado El proyecto de ley entraría a aliviar la carga de impuestos y aranceles que deben pagar los emprendedores por una iniciativa de pequeña empresa en Colombia que lo que busca es impulsar el desarrollo económico y social del país Voces del Senado En medio de una amplia expectativa por los alcances de la reforma política en el Senado integrantes de la Comisión Primera expresaron sus inquietudes frente al cambio en la manera de hacer política Adelante Hernando León Banegas La reforma política que fue tema de banderas en plaza pública marca profundas diferencias con respecto a las elecciones en Colombia y está en comisión primera Al respecto el senador Roy Barreras ha dicho abro comillas hay que salvar la reforma política es urgente arrancar el clientelismo de raíz no más corrupción quiero primero decir que esta reforma hay que salvarla hay que votarla voy a votarla positivamente debo recordar que aquí de lo que se trata es de brindarle a Colombia un sistema político que pueda arrancar el clientelismo de raíz el modelo político colombiano es un modelo corrupto desde el origen la lista abierta es la madre de todos los vicios y genera un sistema clientelar que por supuesto es la norma rige y es la regla de juego de la política en Colombia para mal de todos para deslegitimación del sistema democrático colombiano que es perverso Paloma Valencia advirtió que el centro democrático insistirá en un cambio en las reglas de hacer política en Colombia nosotros tenemos que insistir en los temas que nos parecen prioritarios la lista cerrada la paridad de las mujeres la financiación preponderantemente estatal y yo creo que eso le da un buen mensaje al país que aquí no haya las mayorías porque el gobierno quiere cambiar la forma de relacionarse con el gobierno pues es cierto pero yo creo que eso no excluye ni que sigamos debatiéndola para ir construyendo consensos ni que no sigamos buscando un gran acuerdo nacional sobre los temas que le importan al país nosotros hemos venido y vamos a sacar en estos días un comunicado ya con los temas que nos parecen centrales de modificación por ejemplo frente a los acuerdos de La Habana el país tiene que entender que los del no existimos que los del no ganamos ese plebiscito los del no elegimos al presidente Iván Duque y necesitamos que los del sí lo comprendan para que podamos llegar a un acuerdo nacional que permita dar la vuelta a la página sobre los acuerdos de La Habana y sobre todo empezar a construir unos consensos en torno a lo que le conviene al país a mí me llama la atención que aquí la oposición dice estar de acuerdo con la lista cerrada con la planidad de género pero no votan ninguno de los artículos es una oposición que en mi opinión simplemente se dedica a echarse un discurso pero no construye para el país según el partido liberal y de acuerdo con Luis Fernando Velasco los acuerdos de partidos políticos son de consenso y no de imposiciones cuando se busca hacer una reforma política en un país y esa reforma política tiene como eje central una reforma electoral es un principio aquí y en cualquier lugar del mundo que tiene que intentarse un acuerdo político usted no puede imponer reglas de juego electoral usted no puede imponer una lista cerrada en contra de otro partido usted no puede desconocer la solicitud de la oposición de un tribunal electoral totalmente independiente entonces esta reforma política venía con ese pecado un pecado que conocimos desde el principio pero dijimos hombre intentemos en el camino hacer el acuerdo no se hizo el acuerdo lo mejor que le puede pasar a la reforma política es pues reconocer que ya ni siquiera tenemos tiempo para sacarla y más bien que el propio presidente de la república convoque a un acuerdo aprovechando el receso parlamentario e intentemos llegar a unos acuerdos mínimos porque el país si necesita una reforma política seguir haciendo elecciones con voto preferente es seguir privilegiando el dinero por encima de las propuestas Voces del Senado los magistrados del Consejo Nacional Electoral rindieron informe a la bancada alternativa sobre el desarrollo de la aplicación de justicia electoral en los diferentes procesos que se viven en materia de elecciones en Colombia que irá Ernesto Villeros con el informe vamos a seguir trabajando para que impere la justicia en todos los espacios territoriales de nuestro país así lo informó el magistrado del Consejo Nacional Electoral Luis Guillermo Pérez Casas quien indicó a la bancada alternativa del Congreso que está haciendo unas propuestas con miras a equilibrar la aplicación de justicia tenemos opiniones obviamente divergentes pero lo que yo he constatado es que hay intereses de poder muy grandes que determinen muchas de las decisiones que se toman en la plenaria del Consejo Nacional Electoral y por eso mi propuesta es de que esta entidad se transforme como se debe transformar la sección quinta del Consejo de Estado para tener un tribunal electoral autónomo independiente y una institución electoral que administre los recursos de los partidos políticos las inscripciones y demás que no tenga un origen partidista por su parte el senador Jorge Torres Victoria del partido de la FARC hizo un llamado para que se cumpla con los procedimientos de ley del pago de la reposición de votos y se permita la aplicación del estatuto electoral en primer lugar a él ha hecho una detallada descripción de las dificultades que se presentan en el Consejo Nacional Electoral que vulneran derechos de la oposición por ejemplo hemos sabido que a partidos como Unión Patriótica Partido Verde y otros partidos que hacen parte de la oposición aún no les han pagado algo que tienen derecho que es a cancelar la reposición de votos por ejemplo que el estatuto de oposición no viene siendo respetado y el Consejo Nacional Electoral está obligado por la Constitución colombiana a respetar los derechos de todos los partidos eso es algo que nos preocupa y vamos a tomar medidas al respecto finalmente el senador Antonio Sanguino de la Alianza Verde destacó lo positivo del informe del magistrado Pérez Casas pese a las dificultades de ser oposición positivo en medio de todo que da cuenta digamos de una labor de representación política de la oposición en el Consejo Electoral en medio de muchas limitaciones y muchas restricciones valiente gallarda que representa de manera adecuada lo que significa la oposición política para una democracia como la nuestra ¿las garantías están dadas ahí? no ahí como en el Congreso y como en muchos y como en el país ser oposición sigue siendo una labor difícil y de alto riesgo El informe de la bancada alternativa contó con la presencia de los partidos de la coalición como el Polo Democrático la Unión Patriótica el Maíz la Alianza Verde y Decentes en Voces del Senado con la información Keir Ernesto Villero Damián Síganos en Facebook como Senado Colombia en Twitter e Instagram como arroba Senado Govco y a través de la aplicación Mi Senado donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas Los sonidos de la naturaleza desde la percepción y la métrica de la discapacidad con el distinguido diseñador de sonidos que viene desde el país suramericano del Uruguay Para el programa Voces del Senado de la Radio Nacional de Colombia hemos invitado a Juan Pablo Pulaz quien es diseñador de sonido conferencista internacional y consultor en accesibilidad Cuéntele a los oyentes qué significan todos estos títulos que usted tiene primero buenos días a los espectadores a los oyentes de Radio Nacional Colombia es un gusto estar aquí y bueno observo aves hace más de 15 años trabajo con el sonido de las aves a raíz de eso doy conferencias a nivel mundial hace muchos años y también al ser invidente trabajo con cuestiones de accesibilidad acceso a la información de personas que tienen mi misma condición al no nacer con la visión uno tiene que utilizar otros sentidos y en mi caso fue el oído toque piano muchos años entonces sí tengo como un entrenamiento un poco más específico con el oído usted ha sido ganador de un premio a nivel internacional cuál es este premio y qué significa significó muchísimo en 2014 ser galardonado con el premio Super Cerebro de National Geographic permitió conocer lugares increíbles para captar sonidos como la Antártida por ejemplo y divulgar la naturaleza que está en un nivel de degradación tan alto hoy en día y hacerle entender a las personas que necesitamos de un ambiente saludable para nuestra sobrevivencia como especie ¿Qué puede opinar usted acerca del calentamiento global que hay a nivel mundial? Colombia lo está sufriendo mucho sin ir más lejos por ejemplo los glaciares en los nevados en el departamento de Caldas en el departamento del Tolima que cada vez más están reduciéndose su extensión son los glaciares que se están derritiendo aceleradamente en el mundo más rápido y en fin es algo que nos va a afectar a todos hay que hacer más acciones desde el poder público desde el poder privado para que los daños de este evento se minimicen lo máximo que se pueda Bueno Juan Carlos Culaz es uruguayo ¿Qué hace un uruguayo aquí en Colombia? De pronto está visitando nuestro país por ser un país que tiene una diversidad en el campo natural en el campo de las aves también somos riquísimos tenemos muchas cantidades de aves nosotros Desde 2013 visito Colombia por ese mismo motivo Colombia tiene casi dos mil especies de aves es el país número uno en aves del mundo ¿verdad? Y en esta ocasión participé de un evento llamado Global Big Day o Gran Día que todas las personas que observan aves salen 24 horas casi al campo a los bosques a las ciudades también a buscar las especies de aves y todo eso se reúne en una base de datos mundial y Colombia ha sido nuevamente campeón mundial de número de aves y número de observadores de aves en el mundo ¿Cuántas veces se ha ganado Colombia este lugar? Es la segunda vez consecutiva que lo ha ganado ¿Cuántos países intervienen en este concurso? Más de 100 países ¿Cuál otro país después de Colombia le sigue en riqueza de aves? Le sigue en Perú le sigue Ecuador ¿Todos en Latinoamérica? Todos en Latinoamérica América es el continente de las aves ¿Qué le dice usted a los oyentes de la Radio Nacional de Colombia una emisora muy escuchada a nivel local a nivel de provincia la gente hoy en día corta los árboles quizás para obtener la leña? Claro a lo que voy es que hay que conservar ¿verdad? Hay que hacer un uso sostenible de los recursos si no evidentemente va a cortar y no tendrá más árboles luego Juan Carlos Gulás esta visita tan agradable que hemos recibido hoy en el Congreso ¿Qué se debe Juan Pablo? Siempre tuve interés en conocer este espacio también tuve la posibilidad de reunirme con el alto comisionado de discapacidad en la Casa del Anillo justamente para comentar e intercambiar ideas intercambiar opiniones de las políticas públicas de las personas con discapacidad que se han realizado aquí en Colombia y en mi país en Uruguay fue una visita muy provechosa ¿Qué le dice usted a las personas con discapacidad como la de usted para que se vinculen para que salgan de pronto de un mundo donde ellos no quieren salir al exterior por su discapacidad posiblemente? Hay que salir el apoyo familiar es fundamental ¿verdad? Eso es indudablemente lo más importante y también toca estudiar mucho ¿no? Sé que es complicado hay muchos obstáculos pero hay que siempre estudiar y dedicarse mucho Voces del Senado Se acerca el San Pedro y si usted amable oyente no puede ir al Huila y está en Bogotá esta información le va a interesar pues podrá disfrutar del son del San Juanero la gastronomía típica y muchas cosas de esta bella tierra del 21 al 23 de mayo las escalinatas del Congreso reviven estas fiestas A partir del 21 de mayo y hasta el 23 del mismo mes en el edificio nuevo del Senado se llevará a cabo Huila en el Congreso una muestra empresarial gastronómica y cultural en pro de fomentar el emprendimiento y la cultura opita Cholupa el mejor café asado achiras quesillo cacao artesanías música esculturas del maestro Emiro Garzón entre otras muestras de arte comprenderán esta exhibición al respecto el senador Rodrigo Villalba nos cuenta sobre esta vitrina que el Senado abre a su departamento así como las oportunidades que ven este tipo de eventos para fomentar la cultura esta semana que viene del 21 al 23 de este mes el Huila estará presente en el Congreso de Colombia con toda su variedad gastronómica con todo lo de exponer de sus productos de su folclor de su cultura de modo que la invitación es que todos los paisanos que se encuentren en Bogotá a los funcionarios del Congreso y a toda la comunidad bogotana que concentra gran parte del país acuda esta semana al Congreso a deleitar los platos típicos de la región del Huila pero también a poder presenciar los avances la innovación en lo que tiene que ver de un departamento productivo que se está empoderando en base de emprendimiento de modo que la invitación es muy cordial a que estemos todos en el Congreso del 21 al 23 de mayo yo creo que esta es la feria previa al gran festival colombiano de folclor que es el reinado y la muestra folclórica alrededor del reinado nacional del bambuco que se celebra a finales de junio en Neiva de modo que esta es el abreboca esta es la promoción y allí vamos a aprovechar para invitar a los que vengan a esta muestra y a todos los colombianos pegándose la rodadita alrededor de las fiestas tradicionales del San Pedro alrededor de nuestro reinado nacional del bambuco Huila en el Congreso si usted amable oyente desea conocer más de esta hermosa tierra basta con acercarse al edificio nuevo del Senado desde este 21 de mayo para Voces del Senado un informe de Edgar Ricardo Segura Romero Finalizamos por el día de hoy recuerden si tienen alguna duda sugerencia queja reclamo o comentario sobre los temas legislativos nos pueden escribir al correo electrónico vocesdelsenado arroba senado punto go punto co los invitamos también a descargar la aplicación Mi Senado una herramienta tecnológica al servicio de los ciudadanos que podrán usar para manifestar su opinión su voto y seguir la actuación de los senadores este programa se realizó bajo la dirección de la jefe de prensa Raquel Gutiérrez la coordinación de Maritza Pardo producción de Edgar Segura Romero y el trabajo periodístico de Estefanía Lozano Bahamón y Luz Elena Salgado Muñoz y quien les habla Hernando León Banegas un feliz domingo y no se olviden de nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7 y 30 de la mañana en Voces del Senado Voces del Senado Programa Institucional del Senado de la República de Colombia